Bueno, tenemos un problema, pensamos que no íbamos a poder grabar nada Mija, llegaron tarde Oiga, hoy nos vinimos a vloggear por acá en el patidrónomo Patidrónomo, ve el odromo Hace rato no patinábamos, yo tengo por ahí mis patines, se los voy a mostrar ahorita Y esta señorita quiere aprender a patinar Me van a enseñar Así que vamos a tratar de enseñarle Pero quería primero mostrarles un poquito como es este lugar Que la verdad estamos vacantitos Esta es como la tienda, yo creo que oficial de acá La patrocina canaria, no bueno, no sé si es de Canarian como tal Pero casi todos los productos que venden son de esa marca Estos son cascos de hockey A ver si les puedo hacer sombra para que alcancen a notarlo Acá están los horarios Este delodromo cuenta con dos canchas de hockey Una que es un poco más grande Esta es como la que está cubierta Por si de pronto va a llover o eso Entonces claro, es mucho más Y está la otra que es la que vamos a practicar nosotros Si no nos molestan Esa sí está descubierta Entonces bueno, está esta que es la de hockey normal Una pista un poco reglamentada Tiene todas las medidas Siempre es bastante amplia Allá también tiene baldosa normal Entonces pues no hay mucho que decir Esta lo único que sí tiene Es pues una buena estructura Para que las personas acá no se mojen y eso Bueno como la intención es mostrarles todo Vamos a hacer unas somitas de baño para que vean Obviamente miren lo que la dice Vamos a ver Esa es la de las mujeres Duchas Un complejo que ha pensado en absolutamente todo Como pueden ver todo está relativamente nuevo No sé cuánto tiempo tendrá construido esto En las duchas, en el todo Porque acá a la hora de practicar y todo Es de uno muy, muy, muy sudado Entonces es muy molesto estar así De 80 personas que aprovechan para venir y ducharse rápido Y entonces es el baño Pues normal Es una forma de no cambiarse Está como muy al aire libre Y esta es la parte como de lavamanos Con el espejo Y listo Bueno tenemos un problema Pensamos que no íbamos a poder grabar nada Porque nos abordó el guarda Y nos dijo que no podíamos Pues que qué estábamos haciendo acá Que de dónde veníamos Que si veníamos de algún periódico Quién nos había mandado Bueno pues somos independientes No solamente queremos grabar Y pues como yo patino Quería, estoy enseñándole a mi pareja Patinar y ya Y obviamente al principio Hubo un poquito como de tensión No les miento que me molesté un poco De pronto me apresuré No le entendí bien la pregunta Pero bueno básicamente Es que si vienen de algún medio en particular Tienen que tener O tienen acá que firmar un permiso Para poder grabar Obviamente para poder también difundir Lo que sea Esto es del Inder Y creo que el Inder es privado Entonces aunque sí dan acceso Para que vengan Tienen que reservar los sitios No cobran pero Si tienes que ingresar a la página Que se las voy a dejar acá Tienen que mirar los espacios Tienen que mirar cuál cancha usar Porque hay tres sitios Para poderlas usar Tienen que tener en cuenta Que se demoran más o menos De dos a tres días Entonces eso es algo Para que tengan en cuenta Si quieren venir Para que no pierdan el tiempo Y no les vayan a molestar Porque créanme que es bastante fastidioso Veníamos con un sol espectacular Y hemos perdido bastante tiempo Solamente por esperar Porque no sabíamos Uno si podíamos grabar Dos si podíamos patinar Entonces fue bastante tedioso Menos mal todo se pudo solucionar Y bueno ya Ahora sí nos queda solamente Arreglarnos Vestirnos Para patinar ¡Suscríbete! 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 Bueno la cosa con los patines Es que tienen que tener algo muy en cuenta Que es abrirlos súper bien De estos cordones Que si no va a ser un problema Ponérselos Hay mucha gente que veo Que batalla con esos patines Es algo tan simple Como solamente Soltar bien esto Dejar las partes Que ajustan Lo más sueltas posibles Para que el pie Entre facilito Es importante Que los empiecen a ajustar Desde esta parte Bien abajo Para que tengan Un muy 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 buen agarre O si están su pie Muy bien ajustado A la hora de poder patinar Y a la hora de ir aprendiendo Si es que lo están haciendo Un patín desajustado Te puede dar un esguince de tobillo Te puede torcer Te puede dar dicho Ajustense bien los patines Ella está súper asustada Porque cree que le voy a dañar el celular Ey tranquilízate Yo vengo en patines Estamos acá relajaditos De miedo Le da un miedo patinar No te asustes Es que si tú te asustas Exacto Si tú te asustas Creyendo que yo te voy a chocar Te vas a caer Yo sé más o menos Cómo hacerlo Para que tú no te caigas Obviamente yo sé Y por eso es que te puedo guiar A ver Duro amor duro No, de aquí hay que me cojas Oigan ustedes no saben Cuánto yo disfruto realmente patinar Para mí esto es Un tranquilizante Más que espectacular Esto es literalmente Ir sobre ruedas Pero Ir en ocho Ruedas Cuatro por cada lado Es una sensación Indescriptible honestamente Aprendan Aprendan a patinar Créanme que Una vez lo hagan No se arrepienten Eso es lo mejor Les voy a mostrar unas somitas Pero antes Vamos a asustarla Ay Ay te vas a caer Ay amor Vamos a grabar unos planos recursos Con la cámara Ojalá y no nos vayamos a caer Vay provecho Vamos a grabar Susan Ay 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 Y Ay 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video